La tumba está vacía La tumba está vacía, resucitó Por eso no lo traigo en el pescuezo Imágenes de yeso las boté hace tiempo No quiero para nada faltarte el respeto Pero yo no uso amuleto para los malos tiempos Donde estaba el aguijón donde sepulcro tu victoria El venció a la muerte y de la humanidad salvó la historia Todos postrados ante el rey que se acabe el tiempo El vivo está y regresaré en cualquier momento Dios te salve María y me salve a mí también Que nos encuentre aquel día haciendo el bien diciendo amén Jesús el mediador entre Dios y el hombre Yo no tengo un santo padre y men una santa madre Sé santo porque yo soy santo me dijo el maestro Pero él es tres veces santo no hay otro santo al que le rece El pecado es tanto el cielo nadie lo merece Cristo viene pronto y yo esperando que regrese Se acaba el tiempo y tú creyendo en los cuentos de Pepito No sé si la estatua llora Llorarás y escucha al hito rompiendo el mito Para que el pueblo se preocupe Y no tendrá un final feliz La rosa de Guadalupe Lo crucificaron pero cuando lo buscaron Después del tercer día la tumba está vacía El sepulcro abierto y la piedra removida Después del tercer día la tumba está vacía No lo pinten muerto en imágenes de yeso Olvídate de eso La tumba está vacía Después del tercer día Después del tercer día Después del tercer día La tumba está vacía Tan malo como yo Tan pecador como yo ¿Cómo quieres que me confiese ante un hombre como tú? Yo no soy de la multitud Que se burla de la cruz Haciendo reverencia un hombre más que a Jesús Que los pastores son iguales Yo no he dicho lo contrario Pero a mí me salvo Cristo Sin que le rece el rosario Fue en la cruz del Calvario Donde mi vida resucita Y me limpió con su sangre No fue con agua bendita Júzgame, crítícame Y haz lo que quieras Persígueme que sé que a eso vine a la tierra Por tener tu aprobación no cambiaré mi escritura Y hablaré la verdad y la realidad aunque suene dura Soy amigo del religioso pero no de su religión Puedo hablar con un mormón sin darle mi aprobación Sin entrar en discusión como Cristo lo haría Amo al pecador pero no al pecado que hacía ¿Quién lo diría? Que tú crees en eso porque tu abuelo creía Y adoras un Cristo muerto aunque la tumba esté vacía Si no cambias tu vida di de qué te serviría Llevar un santo en la espalda o llegar al templo de rodillas Si no cambias tu vida di de qué te serviría Llevar un santo en la espalda o llegar al templo de rodillas Lo crucificaron pero cuando lo buscaron Después del tercer día la tumba está vacía El sepulcro abierto y la piedra removida Después del tercer día la tumba está vacía No lo pinten muerto en imágenes de yeso Olvídate de eso la tumba está vacía Después del tercer día Después del tercer día Después del tercer día La tumba está vacía Por tanto amados míos Huid de la idolatría Primera de Corintios 10.14 Yo soy Lito Kairos Lumen en el beat Hablando la verdad Desde Amanía Music Mi casa Lumen Súbele el volumen Esto apenas está comenzando El sepulcro abierto 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 El sepulcro abierto